Ese soy yo 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 Y el gran Le dusto Tú no eres pacaña Tú comparte, gríalo Esa es lo que quieres que haga K-K-K-K Tú no eres pacaña Esa es tu comparte, gríalo Si tú me vas a decir, no te me quedes callada Si tú me vas a decir, yo sé que estás enamorada Si tú me vas a decir, no te me quedes callada Si tú me vas a decir, yo sé que estás enamorada Ese soy yo, es que se la patea a tu vento Es que la mulata se la aplicó Ese soy yo, es que se la patea a tu vento Es que la mulata se la aplicó Ese soy yo, es que se la patea a tu vento Aquí estoy yo, el que te hace falta El que tiene el valor, para llegar a tu alma El que te domina con su flow El que se pone con calma Ese soy yo, es que se la patea a tu vento Si tú me vas a decir, no te me quedes callada Si tú me vas a decir, yo sé que estás enamorada Si tú me vas a decir, yo sé que estás enamorada Ese soy yo, es que se la patea a tu vento Es que la mulata se la aplicó Ese soy yo, es que se la patea a tu vento Es que la mulata se la aplicó Ese soy yo, es que se la patea a tu vento Ese soy yo, es que se la patea a tu vento Ese soy yo, es que se la patea a tu vento Ese soy yo, es que se la patea a tu vento